¿Qué tal Raúl? Buenas noches. Estamos justamente revisando estas imágenes que corresponden a este incendio muy violento en el sector de Yancanao, poco antes de llegar a el puente Tres Arcos, el cual consumió y generó pérdida total en el camping El Carmen, ubicado en ese lugar. Vamos a escuchar a continuación las palabras del alcalde Mario Mesa, quien estuvo presente en esta emergencia. A eso de las 16.30 horas, han habido dos llamados de la comandancia del cuerpo bombero de nuestra ciudad, particularmente pasados a la escuela de Yancanao, y ante el puente de Arcos, en el camping Cabañas Piscinas, que se denominan El Carmen, lamentablemente es una pérdida total del camping, de las cabañas, son dos fuentes de emanación que generaron este incendio, y está no solamente el apoyo de bomberos, está el apoyo de carabineros, de seguridad pública, y también el apoyo terrestre y aéreo de los equipos de CONAF, tanto las cuadrillas, Maki, 18, como los aviones aljibes. Claro, un incendio muy violento que sobrepasó por momentos al equipo de bomberos Linares, es por eso que se pidió el apoyo a CONAF y a bomberos de otros cuerpos de bomberos vecinos de otras comunas. Vamos a escuchar a continuación al comandante de bomberos Linares, Carlos Herreta Mal, quien se refirió justamente al personal de apoyo que llegó hasta el lugar. Tenemos una situación bastante grave, tenemos avance hacia los cuatro costados, muy violento hacia el lado norte, tenemos mucho bosque, nos informan de otro incendio en el Manzano, esto debe haber saltado por las pavetas, estamos totalmente en alerta roja en este minuto como cuerpo, hemos solicitado tercera alarma incendio, viene Longaví, viene Hierba Buena, viene Retiro y viene Vía Alegre hasta el momento. Tenemos falta regional, ustedes ven las dimensiones de este gran incendio, por ende solicitamos más apoyo a los cuerpos de bomberos vecinos. Bien, ahí teníamos la palabra entonces del comandante Carlos Retamal respecto a este incendio que comenzó como pastizable, sin embargo tomó parte de bosque y también estructuras, como lo estamos revisando ahí también en las imágenes, una situación que fue controlada entonces ya en horas de esta tarde. Con esto me despido, Raúl, muy buenas noches. Raúl, muy buenas noches.